A partir del pasado viernes comenzó la octava serie del campeonato estatal de béisbol, en el se discute en el campeonato los dorados de Chihuahua contra faraones de casas grandes, por lo que el día de hoy a las 14.30 horas llevaban un marcador de 10 a 6 a favor casas grandes. Durante el juego las porras se dejaban escuchar, estas a favor de los dorados, pues jugaron en su casa. Asimismo, la gente que asistió a ver el juego de béisbol se encontraba atenta a cada movimiento de los jugadores, esperando anotaran una carrera. Cabe señalar que dorados de Chihuahua, con una buena combinación de resultados, pueden llegar al tercer lugar de la tabla de posiciones, pero en caso contrario pueden bajar incluso hasta el octavo sitio, informó para TV Diario Miriam Sainz. Gracias por ver el video.